saliendo del albergue en Ereira. Beatriz definitivamente no puede andar, así que lo hará en taxi hasta la entrada de Santiago y después intentará entrar, hacer los últimos kilómetros. Tenemos motivos para volver los dos otra vez. 17 grados. Son las cinco y media. Pasamos por la Rúa Consello, por la Puerta de Consello Hopin. Más delante un chico coreano. Estamos en Amenal. El restaurante kilómetro 15 está cerrado. Pasamos por debajo de la 547. Estamos bordeando el aeropuerto de Navacoña. Entramos en el término municipal de Santiago. Seguimos bordeando el aeropuerto. Capilla de Santa Lucía. Por Sampaio. La Macolla. Voy a desayunar en Casa Concha. Iglesia de Sampaio. Río Sionya. Televisión de Galicia. Campilla. Camping San Marcos. Radio Televisión Española, Galicia. Capilla de San Marcos. De hecho de menos el monumento conmemorativo de la llegada del Papa. El templario peregrino. El templario peregrino. Rúa San Pedro. Porta do Camino. Plaza Cervantes. Ahí está Bea. Ya tenemos motivo para volver al camino cuando Bea pueda. Yo estaré siempre dispuesto. San Martín Pilar. Bueno, ya estamos aquí en la puerta de la Catedral. La plaza de la Inmaculada. Esta cola es para abrazar al santo por Azabachería. Para entrar a misa por la puerta de Platería. Qué bonito. Llegar aquí y escuchar la Catedral. Entrando por Platerías en la Catedral. Grupo de amigos que hemos coincidido estos días. Aquí, hombre, por supuesto. Enhorabuena. Venga, salud. Venga, salud. Venga, salud. Venga, salud. Venga, salud. Empezamos la merecida mariscada. Continuamos con esta maravilla. Gracias por ver si quieres. Teatro. Venga. 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 Sí. Venga. 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 Gracias.